Hoy te digo, sigue adelante. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí es un gusto compartir contigo. Hoy te digo, sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente. No te rindas, no permitas que las circunstancias te impidan a caminar para alcanzar tu meta. Vamos a la palabra de Dios en Salmos 37, versículos del 5 al 6, de la Reina Valera 1960. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Vamos a Colosenses 3, versículos 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día más. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita, es divertido, para que seas notificado de todo lo nuevo de este segmento, Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico, o vmprayforme.gmail.com Hay mucho más para ti. Confía y sigue adelante. Así que nos vemos en la próxima edición de Un Momento de Motivación.